Tenemos rojo, intensidad, bajamos intensidad, tenemos verde, tenemos azul, y aquí la combinación de colores neones, y en todos los colores tenemos intensidad, podemos bajar, y aquí podemos usar blanco, con máxima expresión, bajamos, intensidad de blanco, y aquí tenemos blanco, y tenemos varios modos de iluminación, este es un modo de flash, este es un modo de estrojo, donde va a hacer cambios tenues, tenemos otro, que es un fade también, cambia de color tenuemente, sin apagar, y el tercero, cuarto, este es muy lento, y como le gusto al cliente, se la dejamos chau Chau Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.